Profesor, estamos en la simulación 6 Aquí es un tema un poco interesante La simulación del BCD entre entradas y salidas Aquí lo que vamos a aplicar, profesor, es una Es de temperatura de conversión BCD Nos basamos en que al final de esta programación Vamos a familiarizar lo que son las instrucciones Acá usted ve lo que es En la parte de FRD donde indica el canal cuadrado Pues que es esto, es un convertidor de BCD Y el TOT, el TOT, también se aplica para convertir a BCD El otro es convertir de BCD Y una comparación de mayor, igual Y también su uso dentro de la lógica Por medio de la escalera Ahora, para poder realizar este programa Queremos convertir lo que es Fahrenheit A lo que es grados centígrados Entonces hemos tenido que utilizar la fórmula La fórmula, ¿no? Que es pues grados centígrados es igual a Fahrenheit Menos 32 entre los paréntesis Por 5 sobre 9, ¿no? Ahora, ¿cómo queremos hallar esto? Vamos a activar Vamos a... No, 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 descargar Run Ahora Por ejemplo Ahorita sale... Acá colocamos un valor de Fahrenheit Y la parte de arriba es un display Aquí me va a botar pues el valor en centígrados, ¿no? Por ejemplo Vamos a hacer una comparación Me voy a lo que es Acá también tengo un convertidor en Google Acá está en 32 Grados Fahrenheit Y el resultado sale pues 0 grados Celsius, ¿no? Entonces Acá yo pongo 32, profesor 32 Y ve El resultado me sale 0, 0 O sea, 0 grados centígrados Estoy comparando Ponemos otro valor Ponemos 15 grados Fahrenheit Y me sale menos .444 Ahora voy a poner En la simulación 15 Y me sale 10 grados centígrados Solamente ya es un Digamos un aproximado, ¿no? Pero usted se da cuenta ¿No? Menos 9.44 Me sale Y acá me sale 10 Es un valor ya intero Ponemos otro valor como último Ponemos un 7 grados Fahrenheit Y me sale menos .889, ¿no? A ver Ahora revisamos acá Ponemos 0 Ponemos 7 Y me sale un valor de 14 Ya es un aproximado en sí Es poca la diferencia, ¿no? Bueno, profesor Esto es lo que es Un conversor Pues de De Fahrenheit A lo que es Este A grados centígrados A grados centígrados Aplicando la fórmula Y eso sería todo, profesor También me sale menos Entonces, una vez ¿Cuál es un valor de 14 Aplicando la fórmula Y eso sería todo Y eso sería todo Si no es un valor de 15 Aplicando la fórmula